¿Qué es la política? Para las elecciones de votación popular son también espacios políticos, todos son legítimos, todos son necesarios, en cada uno de ellos deben estar las mujeres. ¿No tenemos que estar en todos estos espacios? Sí. ¿Pero debemos las mujeres estar en todos estos espacios? Sí también. Entonces esto es muy importante y también tener en cuenta, bueno, ¿cómo vamos a entrar las mujeres en eso? Para eso es muy importante los procesos de formación, entendiéndose no solo como el aula o los espacios académicos, sino todos los procesos que van generando experticias, aprendizajes, desarrollos en la vida personal y que van quedando en todas las mujeres y en todas las integrantes de una organización. En el caso de Yerba Buena y Construyendo Igualdad, nosotros hacemos espacios de debate, espacios de reflexión, interlocutamos con actores locales y especialmente con autoridades en diferentes puestos. De tal manera que las mujeres cuestionen, pregunten, dialoguen con sus autoridades sobre las cosas que les inquietan y las demandas y presenten sus demandas. Y esto es muy importante porque ellas se van empoderando en este proceso y eso para nosotros también es formación y también es escuela. Hace 20 años, cuando llegaron las empresas maquiladoras en mi país, cuando los primeros que llegaron fueron los taiwaneses, primer capital taiwanés, pagaban a las mujeres un dólar a la semana. A la semana. Las hacían trabajar gratuitamente. Y como había tanto desempleo en el país, porque después que perdió el Frente Sandinista y que todo era área propiedad del pueblo, el gobierno que le presidió, el gobierno liberal, privatizó toda la industria. Es decir, la gente se tuvo que ir a la calle. Entonces promovió al país vendiendo mano de obra barata. Decía, vengan a Nicaragua porque aquí está la mano de obra más barata. Buena, bonita y barata. Era una vergüenza para nosotras. Las mujeres que veníamos de un proceso revolucionario, escuchar buena, bonita y barata como, ¿qué es esto? Cuando llega la inversión taiwanesa, bueno, por la necesidad, pues las mujeres acudían a esos puestos de trabajo. Pero bueno, después vinieron pequeñas rebeliones, ¿no? En la medida en que miraban más opresión, vinieron pequeñas rebeliones. Muchas de las mujeres no conocían sus derechos, estaban asustadas porque los inversionistas y el gobierno nos hacía creer que donde se cantonaban esas empresas, ahí no reinaban las leyes laborales nicaragüenses, sino que las leyes del inversionista. Entonces, toda esa cosa la tuvimos que desmontar, tuvimos que preparar a las mujeres nuevamente en sus derechos, en romper los miedos, los temores, ¿verdad? Y hoy por hoy te quiero decir que la nueva generación de mujeres jóvenes que hay en este entorno laboral, tienen más conocimiento, más poder de decisión y más poder de reclamar sus derechos. Aún con todas las limitaciones que tenemos, ¿verdad? Con estos empleos precarios, pero ahora ya las mujeres no se dejan como se dejaban antes. Muchas veces las autoridades minimizan la participación. Es decir, si son mujeres y si son de organizaciones como comedores, es como que no saben mucho qué pueden hacer aquí, para qué necesitan venir, para qué necesitan participar. Entonces, y ahí es un poco la labor nuestra, cuando hacemos espacios de formación, también tratamos de incluir a las autoridades, mandar algunos pequeños informes, hacer notar de que su gestión no va a ser lo mismo si no es con la participación de la comunidad y en este caso de las mujeres, ¿no? Y hacemos recordar las políticas que tienen, porque hay un tema de información, ¿no? A nivel nacional, pero en el espacio más inmediato a la comunidad, las autoridades mismas también tienen disinformación. Como hay otros casos que tienen muy claro lo que quieren también, y creo que es una habilidad también política para ellos, porque incluyen a las mujeres, facilitan, y obviamente son gestiones que tienen más larga duración. Pero también hay de estas otras que no funcionan muy bien, ¿no? Entonces nuestra labor está en ese marco, ¿no? Ayudar a las mujeres que se acerquen, porque si bien es cierto, necesitamos tener autonomía, pero no por eso debemos renunciar a los derechos que tenemos a incidir, a exigir, ¿no? Y ya está en ese marco, ¿no?